El gobierno federal estaría finalizando su programa gratuito de pruebas caseras de COVID-19 a partir de este viernes 2 de septiembre. Sí, una fuente de la Casa Blanca confirmó a NBC y a CNN que el motivo sería la falta de fondos y esfuerzos por parte del Congreso. Según esta fuente, la administración Biden estaría responsabilizando directamente al Congreso porque se están agotando varias reservas de las pruebas y los funcionarios quieren tener suficientes a mano en caso de un aumento repentino de los casos. Pero todavía las pueden conseguir en clínicas comunitarias.